Música Estamos un poco en esto de revalorizar lo nuestro, de poder mostrarle a la gente las costumbres criollas. La gente hoy nos acompañó mucho a pesar del frío en el desfile de esta mañana y ahora aquí en el campo de jineteada, donde hoy no se hace jineteada, hoy son todos destrezas, juegos criollos para que la gente que participa en las agrupaciones pueda en eso disfrutar el día, disfrutar este día patrio y como siempre poder mostrarle también a la gente que no es de campo todo lo lindo que tienen nuestras tradiciones. No sé hoy la cantidad de fotos que ha sacado la gente, chiquitos que no han visto, qué sé yo, un caballo así y tener la posibilidad de subirse, de llevarlos a dar una vuelta y ahora en el campo de la doma para hacer distintas destrezas que van a hacer que la gente vea lo que es una prueba rienda donde va esquivando tambores con una cierta ligereza, una prueba del cuero arrastrado donde un compañero se sube en el cuero y vos lo vas llevando a la rastra y da toda una vuelta que en realidad no es ni por plata ni por nada por el estilo, es para que la gente vea las cosas que puede hacer un caballo. Esto es una cosa muy buena, yo creo que lo más sano que hay es esto, la jineteada, el desfile, el baile a la criolla, todas esas cosas lindas, son muy lindas. Hoy hemos juntado más de 150 caballos, entre Trelew, Gaiman, Rawson, vino gente del Ica-Meguino. Esto es un esfuerzo, esto es un esfuerzo de preparar los caballos y la gente y de traerle, ponerle, hay muchos chiquitos que están desfilando, entonces tenés que traer el caballo de ellos, prepararlo, no es fácil. Pero bueno, nos gusta y nos convoca la gente de cultura y no lo podemos dejar de lado.